Música Hola que tal sean ustedes bienvenidos, yo soy Andy y en esta ocasión vengo acompañada de mi esposo Gus y les vamos a dar el video de... ¿Quién es más probable que...? Así que comencemos ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Ok ¿Quién es más probable que cuente un chiste y nadie se ríe? Soy malísima para tomar chistes Seca, seca Creo que solo alguien me ríe ahora A mí me pasa que les cuento mal ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Tú Ah ¿Yo? Sí, demasiadas Mira Hasta he pensado que ya te estés pasando ¿Quién es más probable que pierda un objeto querido? No Sí Acuérdate de anillo de compromiso, lo perdiste Pues, no lo he perdido Ajá ¿Pero quién pierde...? ¿Quién pierde...? Yo pierdo cosas como... ¿Los cerradores? Los cerradores, pero no es algo querido, no es algo que ocupo, pero no es algo querido tal No sé ¿Quién es más probable que tome las riendas en una situación seria? No, Diego Yo soy el doctor de la versión Tú te pones nervioso Aunque ella es 2 años mayor que yo Yo soy el doctor de la versión ¡Ay, yo soy mayor! No, yo soy mayor No, yo soy mayor No, yo soy mayor No, tú eres centrado, tú eres la... la loca volada No, es cierto, tú te enojas Si a ti te paras la policía en el carro, tú te enojas No tiene por qué parar porque si no hago nada Depende de él Tú te enojas luego luego Eso es tomar la situación por las riendas y no dejarme Sí ¿Quién es más probable que le den un golpe al otro sin querer? ¿Tú? Yo Yo dios, yo no quiero... de repente Yo es más probable que le den un golpe sin querer Pero ella me los... es más probable que me los dé a mí sin querer ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que tarde más tiempo en duchaste? ¿Quién es más probable que tenga sueño? ¿Quién es más probable que tenga sueño? No sé lo que parece Sí ¿No se parece? Parece... parece... parece que no ser Fernando No sé se acuesta a las 9 del lunch y se levanta a las 12 del día no estamos olvidando varios quien no es probable que se gaste el dinero en tonterías nooo nooo quien compra cosas y no las usan nooo no es cierto, no estoy sin nada tu vas con el chile en tonterías cuando tu vienes, te comé ese, compré el otro y yo no lo necesito pero para quien? para ti, para ti tu ganas las dos tonterías quien es mas probable que se haga daño? uno mismo? si nooo tu a cada uno te traes brazos raspados no pero eso es porque juego con mi oso es normal que juego pesado con el con el perro pero nooo en cuanto ves tu te cuantas con el cuchillo por eso no se volverá a un tampoco es mas que me quieren vender bien jajaja quien es mas probable que se explique malo? o se exprese malo? mmmmmmm no me despecen a explicar mas, no? Se me olvidan las ganas No se puede ganar toda la vida Cuando caí de lleno ¿Quién es más probable que coleccione Cosas inútiles? No Carvajal Amor Tú tienes un cuarto lleno de periódicos Tienes cartón, tienes botes Tienes... ¿Qué se usa para las posibilidades? Para mí sí, pero son mis creaciones Cuando necesite cartón Ahí voy a tener cartón No me vale más Y no tengo la misma idea No es inútil, que este guantacito es otra cosa Pero ¿Quién tiene ¿Quién tiene golas, rocinieras? ¿Quién tiene? ¿Esas no son inútiles? No, las usas Porque la realidad es cuando te ativa ¿Quién es más probable que se acabe antes un libro? ¿Quién es más probable que cante en público? Sí, no cantas pésimo Sí, no canta en casa ¿Quién es más probable que se encuentre dinero? Yo creo que nadie ¿Quién es más probable? Ah, tú vas a decir que tú Yo voy a decir que yo No porque te encontraste la otra vez dinero Y es que no te vas a encontrar Bueno, es más probable Porque me encontré ya una vez Un mínimo Yo también me he encontrado 10 pesos te encontraste ¿Y qué? No estamos hablando de cantidad Estamos hablando de dinero Así sean 50 centavos O 10 centavos O un penny lo que quieras Es dinero ¿Entonces te encontraste la otra cosa que te quedaron? Yo creo que los dos Que los dos debemos comprar 100 Y nosotros llegamos a 50 Y tú te cuentas también de un peso Pero es dinero Estamos hablando de cantidad Estamos hablando de dinero ¿Ven por qué no tenía preguntas? Este... ¿Quién es más probable que se coma más? ¿Quién es más probable que se coma más? ¿Quién es más probable que se coma más? Una pizza entera Muy bien Como mucho, la verdad ¿Quién es más probable que haga un dibujo impresionante? No ¿Dibugamos pésimo? ¿No me pides? Ah, ¿te gusta entonces? No Si yo le pongo un peño Pero no es impresionante Es un dibujito cualquiera de ellos Si yo le pongo mal Le pongo a ser impresionante No me pides a mí Dibujamos con los piernas A fuerza Me pides a mi me pides Son probables Ok Yo Mi amor Yo tengo más Más flexibilidad con las manos ¿No? ¿Quién es más probable que se haga rico en un futuro? No Yo ¿Por qué? Porque tengo mejores ideas Soy, soy, este Soy mejor ¿Tú por qué? ¿Tú me vas a montar yo en el viento? Perdón Por eso No me voy a ganar a ser millonario No, no Saquen ¿Quién es más probable que haga tonterías sin importarle que haya alguien alrededor? ¿Ole? ¿Quién es más probable que haga tonterías sin importarle que haya alguien alrededor? Yo soy, además yo no tomo alcohol, porque te pasas de eso. ¿Quién es más probable que le diga que amo en el día al otro? Yo... ¿Y sabes cómo esta relación funciona con mi? No. Yo soy el montón de esta relación. Pero si en el otro video yo me la sacajé todo, yo le dejé crecer, yo le dejé todo. Antes de ser marido. ¿Quién es más probable que caiga en cárcel? ¿Por qué? Porque no me dejo, entonces... Te arrojas, es cierto, te arrojas. ¿Y quién es el ganador? Yo... Ok. Pues bien, estas han sido todas las preguntas. Espero que les haya gustado un poquito. No olviden suscribirse y regalarnos una manita arriba. Nos vemos hasta el próximo sábado en un tag o un reto más. Bye, bye. Y bueno. ¿qué más? ¿y me gusta el dibujo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? Y bueno, estas han sido todas las preguntas Esperemos que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con otro video Bye bye